Te tuvieron en Tijuana a Alberto Lamas, ex jefe de Gabinete y Comunicación de Jalisco, durante la administración de Aristóteles, señalado por el desvío de recursos. Policías de Guadalajara frustraron el robo de una camioneta en la colonia Revolución. El conductor de la camioneta fue herido con un arma de fuego. Dos lanzacohetes y dos lanzagranadas fueron asegurados por la Guardia Nacional, tras enfrentamiento en Puerto Vallarta. Ese hecho ocurrió el 6 de febrero, pero apenas se dio a conocer. El secretario de Salud, Fernando Petersen, hizo un llamado a la ciudadanía para descacharrizar sus viviendas y prevenir casos de dengue. En coordinación con el Instituto para las Juventudes, el Ayuntamiento de Zapopan sumó a seis instituciones de atención en salud mental, las cuales ofrecen sus servicios a un costo accesible a jóvenes en 33 clínicas. Dan a conocer dos módulos de medicina del deporte y rehabilitación en rueda de prensa del próximo Congreso Internacional de Avances en Medicina, que se llevará a cabo del 17 al 20 de abril. Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. En Jalisco, las muertes van a la baja. El secretario de Salud del Estado destacó que la supervivencia es de casi ocho de cada diez pacientes. El alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, negó crisis en atención de emergencias con ambulancias municipales. Además, visitará las clínicas de Cruz Verde para asegurarse de que no falten insumos. El Ayuntamiento de Tlaquepaque entregó nuevo equipamiento al personal de servicios médicos municipales. El Ayuntamiento de Guadalajara implementará de tres a cuatro camiones de recolección de basura durante los eventos de GEDELUS. El gobierno de Zapopan, en conjunto con la iniciativa privada, presentaron la plataforma Digital Club. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aseguró que los costos de proyectos incrementarán por la inseguridad en Jalisco hasta en un 5% por el robo de materiales y de maquinaria. Con una inversión de 2.4 millones de pesos, inauguraron la rehabilitación del Jardín de Niños número 11 en Guadalajara.